Damos la bienvenida a las personas que voy a nombrar, al señor Jorge Alvear, ex presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, también al señor Juan Quituizaca, dirigente deportivo de uno de los clubes que están legalizados aquí en el Cantón Girón, también al señor Galo Mosquera, también dirigente deportivo y deportistas, todos ellos aquí en nuestro Cantón. Vamos a analizar este tema de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que dicho sea de paso, y como todos ya lo conocemos, no sé si podría haber caído más bajo, más al fondo, esta entidad deportiva que nació en el año de 1957, son 59 años que tiene Liga Deportiva Cantonal de Girón, y reiteramos, no sé si podría haber caído más bajo. Jorge, bienvenido. Liga Deportiva Cantonal, la situación no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Tú como dirigente deportivo has tenido la oportunidad en dos ocasiones, si no estoy mal, de ser presidente de Liga, y vamos a hacer un análisis rápido, pero profundo, sobre esta situación. ¿Qué es lo que le ha llevado a Liga a esta situación que hemos tenido en este último año, en el cual no ha habido dirigencia alguna? Muy buenas noches, Eloy, buenas noches a los señores televidentes. Primeramente, Eloy, quiero agradecerles a tu invitación. Contestando a tu pregunta, creo que no es de un año atrás que viene este problema en la Liga Cantonal, más bien son de años atrás, como tú ya lo dijiste, de muchos años atrás, por la falta del apoyo interinstitucional que ha venido dándose aquí en el Cantón Girón, muy en especial de parte de la misma Federación Deportiva de la SUE, del mismo gobierno local, aquí del gobierno autónomo descentralizado del municipio de Girón. No ha habido esa coyuntura, no ha habido esa eficiencia para unirse y sumar esfuerzos para sacar adelante al deporte gironense. Lo mío, puedo hablar, lo que hemos conseguido, los campeonatos, los títulos con los niños, se ha hecho con el apoyo, hablemos también mucho de la gente de Estados Unidos, de Achilles de Corazón muy en especial, de todo un grupo de gente que estaba unido apoyándonos aquí, justamente hace nueve años, se lo hicimos en una revista, de los 50 años, que fue un éxito, pero lamentablemente no podría echar la culpa a nadie, sino más bien a las personas que han pasado por la Liga como presidentes. Hemos sido y hemos estado, creo, más con buena voluntad, con ganas incondicionalmente de seguir trabajando adelante, pero hasta ahí hemos llegado, más de eso no podemos hacer. Gracias, Jorge. Vamos a dar la bienvenida a Juan Quintuizaca, joven deportista también y dirigente, quienes al momento están dentro de la dirigencia del Club Academia, que es uno de los que están facultados y de hecho van seguro a formar parte del nuevo directorio que se elegirá de hoy en ocho. Juan, su apreciación, ¿cómo le ve a Liga, ustedes, la actividad también que se plantean, que se forjan, porque ustedes van a formar parte, de hecho, de la nueva Liga Deportiva Cantona de Girón? Claro, buenas noches, Deloy, buenas noches compañeros de aquí. Sí, el tema de la Liga es muy complejo, es un tema que, como quien dice, viene de años y esto no se debe a los presidentes, ya que ellos entran sin remuneración alguna, ellos entran con la mayor voluntad que todo deportista quiere hacer por el cantón, pero con voluntad y solo más que todo, porque la mayoría de presidentes se han quedado sin directorio, al final de los dos años que ellos tienen, solo queda el presidente, desaparecen vocales, desaparecen los que entran como directiva, entonces es duro para una sola persona sacar adelante. Yo fui miembro del directorio, junto con mi hermano Milton Kituizake, que es el último presidente, entramos con el primer objetivo que era legalizar la Liga, nosotros entramos hacia el 2013, nuestro objetivo principal era legalizar la Liga, mi persona fue el que guió las tres jurisdicciones de los tres clubes, con la ayuda de los presidentes actuales de cada uno de ellos, y para decirle hoy que en el proceso de estos dos años, más que se podría decir descuido de los dirigentes de acá, es descuido del mismo Ministerio del Deporte, de la Federación, ya que se enviaba las carpetas y hacían perder, entonces todos esos trámites quedaban cero. Esto desembocó en que un año sin recursos, un año sin dirigencia, un año abandonado a las instalaciones, un año la secretaria sin sueldo, más de un año ya, entonces todo eso conlleva a que la entidad que debería estar personificada en el deporte jironense, esté en la cefalía, hacia atrás. Ese es el motivo principal, la despreocupación de parte del Ministerio, ya que no supieron dar paso rápido a la legalización, porque los clubes el año pasado ya estaban prácticamente armados, hasta noviembre más o menos los tres clubes ya estaban jurídicos, y en cada momento nos iban pidiendo más requerimientos, que falta un oficio, que falta otro oficio dirigido a tal, y se alargó casi tres a cuatro meses. En cuenta gotas. En cuenta gotas. Gracias a la presión que metió nuestra señora secretaria, ella por el, bueno, por el momento que está pasando sin sueldo, cualquiera es consciente de que tiene que estar ahí. También la doctora Lilia Guzmán también hacía llamadas directamente al Ministro del Deporte, entonces se logró presionar hasta que logramos, ya por fin esta semana, ya nos dieron fecha para poder llamar a elecciones. Vamos a dialogar también con Galo Mosquera. Galo, tú has formado parte de alguna vez de algún club o parte del directorio de liga, no sé, no conozco esa faceta, pero más bien como un ciudadano que practica deporte y estas actividades que conciernen a la colectividad jironense, es una preocupación que esta situación se haya presentado, se dé, y bueno, que continúe todavía. Galo. Muy buenas noches, Eloy, señores televidentes, compañeros presentes. En realidad, sí llegué a formar parte de la administración en tiempo que Jorge estuvo de presidente, fui vocal, sin embargo, debo manifestar de que escuchándole a Juanito, él tiene absolutamente toda la razón, en el sentido de que la mayor parte de administraciones de los últimos años, en realidad, ha terminado quedando el presidente de liga como único administrado, llamémosle así. En realidad, eso es bastante triste y también se ha visto como en el lapso de estos últimos, yo hablo 20 años, que regresé de Estados Unidos, en los últimos 20 años, el deporte en sí, en el Cantón Girón, se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Hablo en el tiempo, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, pero con Jorge somos casi contemporáneos, existía en aquellos tiempos disciplinas como salto alto, salto largo, teníamos box, teníamos prácticamente casi todas las disciplinas, no sé si tú recuerdas, incluso se practicaba aquí el ciclismo, teníamos un muy buen ciclista, me acuerdo, de Enrique Mogrovejo, por ejemplo, y todo eso se ha ido deteriorando, llamémosle así, o la gente se ha ido alejando del deporte, pero, como ya manifestó Juan, o sea, no es por falta de ganas de trabajar, yo asumo que todos los presidentes que han entrado a la liga han entrado con ganas de trabajar, sabiendo de que no van a ser remunerados, sin embargo, me da mucha tristeza, a este momento acabo de venir de Liga Deportiva Cantonal de Girón, de las instalaciones en donde hoy, al parecer, hoy dejaron una nota, una notificación de suspensión del agua potable. Entonces, ¿a dónde estamos llegando con la Liga Deportiva Cantonal? En el sentido de que por falta de recursos económicos, se están prácticamente cortando servicios básicos absolutamente necesarios, sabemos de que es un complejo, incluso ahora, muy concurrido, y me imagino yo servicios higiénicos de ese complejo sin agua, o sea, no quiero imaginar. Y para acotar algo de esto, en cuanto al servicio eléctrico, es una persona, la que trabaja ahí, que está pagando, no es que está pagando la Liga, sino ella está pagando para que no les corte. Así es. Entonces, yo espero, en realidad, de que con estas elecciones que se vienen, que tengo entendido, son la próxima semana, de que la gente que vaya a entrar a dirigir esa institución tan noble, y como tú ya manifestaste, de tantos años de historia, del deporte en Girón, de que entren, pero entren con un buen plan de trabajo. Y sobre todo, yo sí quisiera pedir o solicitar a la persona que llegue a ser presidente de la Liga, de que se esmere en el sentido de no dejarse llevar como ha sucedido en épocas anteriores, de que porque el alcalde me cae mal, no voy a acudir a pedirle a él recursos. Si es que es necesario, y tengo que sacar a una institución adelante, yo debo hacer pactos hasta con el diablo. Es una manera de decirlo, pero, por ejemplo, tenemos los cantones de Hualaseo, de Paute, que han acudido a la prefectura. Porque el prefecto puede ser de, a lo mejor no de mi agrado, pero si es una persona que se le ha visto que apoya en el deporte. Aquí también el señor alcalde debería tener, o no sé si existe una comisión de deportes, que debería velar por el deporte en Girón. Es la primera entidad que debe velar porque en Girón se practica deporte y del bueno. No solamente de que, ah sí, bueno, vamos a hacer un campeonato de fútbol, un campeonato de básquet. Recordemos que el deporte abarca, la palabra deporte abarca un tema amplísimo. Son muchísimas disciplinas que tendrían que practicarse. Entonces, en realidad, con respecto a la pregunta tuya, en el sentido de que, ¿qué se ha hecho o qué se ha venido haciendo? ¿O qué no se ha hecho? Yo sí quisiera que a partir de ahora y de esta nueva era, llamémosle así, en que la liga prácticamente vuelve a tomar un camino hacia adelante, de que la persona que esté a cargo de eso, o sea, lo haga y lo haga muy en serio. No, porque no es cuestión de decir yo soy el presidente de la liga, o fui el presidente de la liga, pero sin embargo, de que no haya quedado o no quede huella de lo que se hizo o de su plan de trabajo. Otra cosa que yo quería mencionar, por ejemplo, aquí es de que es preocupante, en realidad, el hecho de saber de que tenemos un excelente coliseo de deportes, que según la ley de deporte, y creo que Juanito, Jorge saben, según la ley de deporte, ese coliseo debería estar administrado por Liga Deportiva Cantonal de Girón, porque así manda la ley. Y sin embargo, yo no sé si existen egoísmos, o por decir no, simplemente no se tienen los recursos, o no hay quien administre porque cuesta tanto mensual mantener el coliseo, se diga de que simplemente eso no puede pasar a la liga. Bueno, aquí en esto, y Jorge que tiene experiencia dos veces que ha sido presidente de la liga, va a corroborarnos o a desmentir esto, suele darse algo, como decía Galo, factores políticos. Si estoy de acuerdo con cierta autoridad, me arrimo a ella o a otra autoridad, tengo que desconocerlo. Y eso, lamentablemente, cuando entra la política en actividades, muy feo decirlo, pero si entra la política en ciertos espacios, lo daña. No sé, Jorge, qué apreciación tienes al respecto. Gracias, Luis. En el tiempo que yo estaba administrando la liga cantonal, como dije de pronto, había mucho apoyo de la gente de afuera, de los migrantes de aquí de Girón, a Chile, de corazón en especial. La buena voluntad de la gente de aquí, había una buena coyuntura con la señora alcaldesa de ese entonces, señora Marta Jiménez, había todo, pero siempre hay otros aspectos que se influyen, por decirle a todos los concejales, desde el aspecto político, si yo hago, porque voy a dejarle que haga él. Entonces, en ese aspecto parece que nos falta madurez, primeramente madurez política y madurez deportiva. Nosotros no podemos empujar unos a un lado, otros a otro lado. Cuando vemos los ejemplos claros de Gualaseo, Gualaseo está jugando un fútbol profesional, un campeonato nacional de fútbol. ¿Cómo empezó Gualaseo? Empezó como Girón. Y después de Girón, inclusive, porque tenía, parece que genéticamente, y así lo han dicho algunos técnicos especialistas, que Girón para abajo de la zona de Machara, genéticamente, las personas están mejor formadas genéticamente y fisiológicamente, inclusive. Entonces, aquí hay buena madera para sacar deportistas y para exportar deportistas, inclusive, pero lastimosamente no se da el apoyo. Con Juan trabajamos tres años, francamente, con la Liga Cantonal, en la Liga, a quien también se le hacía llegar un mínimo, un incentivo económico, porque pasaba ahí Juanito, y se ha logrado. Se acabó ese periodo, se acabó la escuela de fútbol, se acabó la escuela de básquet, se acabó. Hay niños y niños que recordaron que fueron a participar en Nabón y obtuvieron medallas, medallas de oro, de bronce, en alzamiento de pesas. Fueron a participar en Cuenca, fueron a entrenar en Cuenca, porque había esa facilidad. Había dos cupos para que vayan a jugar en Deportivo Cuenca, pero lamentablemente, a veces, el desconocimiento de las personas, los padres de familia de ese entonces, no les quieren mandar a los hijos. Suponían, creo que, lo peor de los niños. Sin embargo, se ha seguido luchando. En ese aspecto, yo sí hago un llamado ahora, hoy en día, también a todas las autoridades, no solo del gobierno local, del gobierno municipal, sino a la parte deportiva. El hoy, y compañeros que estamos aquí presentes, no podemos seguir practicando un deporte de una manera tan, tan descontrolada, que no hay un ordenamiento ni legal, ni un reglamento jurídico, no existe nada. Un ejemplo, El hoy, juegan las comunidades, 50 y pico de equipos. Muchos de ellos conforman otro equipo, otro club, y también juegan otro club, otros partidos. Y fuera de ellos, forman otro grupo, otras Jorgas, también conforman otros equipos, que no son los mismos. Así no vamos a ningún lado. Ni siquiera se van haciendo un acompañamiento, por decirles como es en el bolo. Si yo siempre juego con los dos, el volador y el servidor, voy a ser un gran equipo. Si yo juego con 11 jugadores, que siempre estoy jugando constantemente, voy a ser un buen equipo. Pero si hoy día juego, hoy día juego con Juanito, mañana juego con Galo, pasado mañana voy a jugar en contra de Juanito, no vamos a llegar absolutamente a nada. Full campeonatos. Full campeonatos, pero sin ninguna directriz a que nos enfoque, por decirle, por lo menos, por lo menos, que los jóvenes de aquí vayan a jugar en el Deportivo Cuenca, en equipos de ascenso, por decirles. Había un compromiso más antes, que involucró la política, tuve la mala suerte o algo, que se involucró bastante la política en el tiempo que yo estaba en la liga. Entonces fue, aunque inclusive cuando ya estaba armado, ya estaba armado el equipo de traer al Barcelona acá, traer al Barcelona, cuando ya estaba todo armado, por supuesto, por medio del municipio, a última hora me dijeron, Jorge, no hay plata, no te vamos a dar, y va a ser solo el municipio, va a ser el plan deportivo. Me dejaron desarmado, y nuevamente quiero agradecer a Marcelo Pollo, que él cogió y mandó 2 mil dólares para traer al Barcelona. Creo que esto será en la historia. Mañana más tarde quedará que, en el recuerdo de muchos jóvenes que jugaron todo eso, pero ese es el gran problema de hoy, que no hay, y no sé, digo, cualquiera que sea el presidente de la liga, pienso que debe retomar, o por lo menos rescatar algo de lo que estamos hablando aquí, es porque si no empujamos, ya le digo, el barco para un solo lado, remamos a un solo lado, estamos pregados. Bueno, existe esa tendencia de que cada quien quiere hacer lo que más bien parece, y no hay consensos, no hay lugar al espacio de escuchar a la otra persona. Simplemente todos creemos tener la razón, y si no encontramos el apoyo del otro, pues yo hago aparte lo mío. Juan, ¿quiénes son las personas, eventuales candidatos, eventuales presidentes de liga que podrían llegar a ser? Bueno, la realidad, este viernes nos dieron el llamado ya para las elecciones, entonces quedamos hasta este miércoles reunirnos nuevamente los tres clubes para dar propuestas acerca de quiénes están interesados en ser presidentes de la liga. Todavía no hay unos candidatos fijos, pero como quien dice, estamos en un proceso de estudio de la persona que sea apta para asumir este cargo. O sea, ¿no es de que los presidentes de los clubes son los candidatos a la presidencia de la liga? No, no necesariamente. Puede ser una persona externa que no sea parte del club incluso. Ya. No es necesario que sea parte de los clubes, pero tranquilamente algún interesado que quiera retomar esta liga, entonces no es necesario que sea, como quien dice, parte del club jurídico, tan tranquilamente tiene la opción. Bueno, la aspiración sería de que se llegue a un entendimiento y que la persona que vaya a la liga a representar a la liga, a formar parte de las personas, no la persona, la persona. Las personas, pues, tengan ese poder de convocatoria, ese poder de discernimiento, de poder asimilar, de poder agrupar, reintegrar, reintegrar, me refiero en varios aspectos, edad, género, clubes, bueno, a todas las personas, a reintegrar en el ámbito deportivo. Eso quería tocar un punto muy importante, Eloy, como decía Jorge, como decía aquí el doctor Galo, tienes razón, la liga va encaminada por un presidente, va dirigida por la federación y el ministerio, y tiene que ser una obligación del municipio apoyar al deporte, pero estos son obstáculos pasables. Aquí el problema del deporte en Girón es la sociedad, es la gente de Girón, ese es el problema, no hay sacrificio, nadie sacrifica, antes yo me acuerdo que los padres de familia eran los que entrenaban a los clubes, me acuerdo, Junior, Canes, 27, pero ahora no, ahora les gusta, como aquí dice, solo mandarles a entrenar, pero si es que les mandan. Yo le digo, el problema aquí netamente social, yo recuerdo que en la universidad me decían que mire el deporte de un pueblo y conocer a su sociedad, usted mediante el deporte usted puede ver como una sociedad se organiza, trabaja en conjunto, y entonces aquí prácticamente nosotros somos conscientes de que la sociedad está mal llevada, está mal acostumbrada, a todo servido, entonces, como quien dice, solo depende de un presidente de la liga o así no sea por el deporte, si no dependemos que el alcalde haga algo por sacar adelante, la ciudadanía no hace nada, nosotros no sacamos nada, tener la belleza de coliseo, tener entrenadores, todo eso, pero si los padres de familia a veces, yo le cuento una anécdota, este último intercantonal sub-16 que asistió en la liga cantonal de Girón, nos fuimos con seis jugadoras para enfrentar un campeonato donde tuvimos tres partidos al día, imagínense, de las seis se quedaron dos porque no les mandaban los padres de familia por pérdida de notas, habiendo el permiso respectivo del Ministerio de Educación, pero imagínense, entrenar a ocho, los otros padres de familia, yo, alguien me dijo, digo, pero ¿por qué no le manda a entrenar? Dice, ¿sabe qué? A ella no le gusta el día de la casa, pasa en su cuarto y a mí me parece mejor que esté en la casa, que no salga a que esté en algún peligro en la calle, como quien dice. ¿Es un problema de sociedad, Galo? Más que un problema de sociedad, yo más bien diría de que es una situación de lo que normalmente llamamos nosotros que me importismo, porque si tú convocas, y eso se ve incluso Juanito y Jorge, cuando tú convocas a un grupo de gente, un grupo de amigos, por decir, vamos a jugar fútbol mañana a las cinco de la tarde, ¿no es cierto?, en las canchas de la liga, de 30 que invites llegarán 15, entonces, sí tiene que ver mucho también con las edades, de que de pronto ahora con horarios de clases, es cierto, como manifiesta Juan, de que a veces los padres son los que se oponen a que los hijos practiquen deporte, porque incluso creo que nosotros nos criamos de esa manera, no, ¿para qué vas a hacer deporte si de eso no vas a vivir, ¿no es cierto?, pero digamos que deporte más bien es una cuestión ahora más que de una profesión que se vaya a hacer de cierta disciplina que uno practique, es una cuestión de salud, veamos como en Cuenca están practicando en todo lado lo que es los bailoterapia, famosos aeróbicos, cuestión que aquí también se da, pero que aparece por cierta época, luego desaparece, y eso también, todo esto debe ser, debe ser controlado por Liga Deportiva Cantonal, porque es el ente que tiene que regir el deporte, Jorge manifestaba, perdón, Jorge manifestaba de que aquí en Girón existen una infinidad de campeonatos, pero todos desperdigados, nadie controla, nadie sabe, a donde está yendo por decir el dinero que se cobra a veces por las inscripciones, ¿no es cierto? Viene una persona y dice, voy a organizar un campeonato relámpago, no tiene nada de malo, pero sin embargo eso debería estar regido por Liga Deportiva Cantonal, entonces esto del problema de Liga y del problema del deporte en Girón, sí de pronto puedo estar de acuerdo con Juan de que es un problema social, pero un problema social en el sentido de que nosotros los padres a veces manifestamos, no, ¿para qué le voy a mandar a entrenar? ¿Qué saco con eso? ¿No es cierto? Y a que haga deporte en la escuela, en el colegio y con eso me contento. Pero a veces desperdiciamos talentos porque aquí hay mucha gente con talento, niños que juegan bien o que manejan bien una bicicleta que se le debería apoyar en ese sentido y a veces necesitamos nosotros movernos a la ciudad de Cuenca, vivir en la ciudad de Cuenca para de pronto estar medio acorde con ciertas disciplinas que de pronto tu hijo quiere practicar, hablemos de patinaje. Patinaje aquí en Girón no existe, ¿no es cierto? ¿A dónde tenemos que ir? A Cuenca a buscar una escuela de patinaje y todas esas cositas se tienen que rescatar ahora con esta nueva administración no sabemos quién llegue a ser pero ojalá como decías tú Eloy ojalá se llegue a un consenso y de que gente que en realidad quiera trabajar en liga con y digo desinteresadamente porque sabemos de que es una institución que tiene una capacidad limitada de recursos económicos entonces sabemos que si el que entra va a ir a trabajar ahí práctica gratuitamente disponiendo de su tiempo a veces incluso robándote tiempo de tus hijos pero eso es el sacrificio que tienes que hacer para sacar adelante a la liga deportiva. Bueno para ir concluyendo esto del deporte representa significa o es sinónimo de mucha disciplina de mucha organización el deporte y cuando eso carece la dirigencia es transmitido también al resto de personas y cuando no hay el compromiso también de las personas a corresponder aspectos de una dirigencia entonces no llegamos a ningún lado. Jorge palabras finales y para las... Yo quiero concluir con algo muy importante por decir ya lo han dicho los compañeros quirúnicamente haciendo aclaratoria mientras en la liga las personas que vengan ahora los dirigentes que vengan ahora no pongan o no hagan normas reglamentos estatutos y donde que no pongan orden por decirle por la diversidad de juegos de campeonatos que hay pienso que vamos a seguir continuando la misma historia ¿por qué digo esto? porque a veces los mismos dirigentes de los clubes han sido los interesados en que el un club se beneficie más que el otro club eso se ha venido dando y eso ha ido rompiendo una cadena de relaciones de amistad y de sinceridad y de honestidad inclusive dentro de la misma liga cantonal dentro de los mismos clubes entonces ¿qué quiero decir? que si no hay una madurez no hay una honestidad en cada uno de los dirigentes de los clubes en que verdaderamente quieran al deporte gironense y quieran sacar adelante pienso que vamos a continuar unos cuantos años más así y algo más también que en las escuelas ya no se forja ya no se forma el niño ya como que parece que también hay un impostismo no sé por qué no es como antes que teníamos el profesor de cultura física y sacaba la selección y esas selecciones eran las que iban a jugar en el cantón representaban al cantón y más aún hay que darles un uniforme para que vengan a jugar más antes yo me dedicaba a los tres zapatos para comprarme mi uniforme pero así era la vida y ahí se valoraba no se apostaba ahora se apuesta y ni los partidos siquiera pueden terminar que daba una vergüenza a mí me daba mucha vergüenza ir a la cancha gente adulta llegan a la cancha y están un 15 un 15 y se abren y no se dan cuenta que hay niños que están viendo que están aprendiendo y eso van primero y están aprendiendo lo que más les conviene entonces no hay legalmente no hay un amor propio al deporte parece que eso se ha perdido comenzando con los padres comenzando con los mayores y pienso que es hora de empezar a socializar a motivar hoy en día a los jóvenes y no se si hoy me da la oportunidad de aprovechar que justamente tengo una invitación para todos los niños de categorías de 8 10, 12 y 14 años se está yendo a promocionar ya a divulgar como debe ser para que hagan las jornadas vacacionales en el mes de julio comenzamos el 2 de julio y el 31 de julio terminamos las jornadas vacaciones con los niños bueno esperamos que coordines con liga si si con liga tiene que ser con todos desde luego empezar con el apoyo que se necesita para aspirar estos cambios de los cuales nosotros estamos dialogando en este momento diciendo que han causado daño Juan yo digo a veces la gente desconoce también que el porqué de tanto campeonato aparte de la liga no el motivo es que en el último ley del deporte que hubo liga no está obligado es más liga no tiene que ser campeonato de ningún tipo recreacional liga netamente es formativo especializado para los niños solo debe encargarse de escuelas deportivas en cualquier tipo de deporte entonces eso la gente habla sin saber porque si la liga no hace no hace un campeonato de boli no hace nada de eso pero tiene que coordinar claro eso digo nosotros si que podemos hacer nosotros podemos brindar una ayuda prestando implementos prestando las canchas quien sabe y dando árbitros y hay que tener razón organizando el uso de las canchas claro entonces eso digo entonces eso es ese es el problema que la gente no sabe entonces nosotros la liga netamente tiene que estar trabajando en la en lo que es formativo y yo creo que para terminar un punto de vista el doctor Galo dijo algo muy importante que es ya comenzar a organizar el deporte en el cantón yo creo que aquí liga debe dedicarse netamente a la formación y a la captación de talentos deportivos el municipio dentro del municipio debe haber una programación deportiva que abarque todo lo que es la actividad física en el cantón o sea en este caso el deporte no solo es fútbol básquet y boli tranquilamente se puede hacer con los señores de la tercera edad aquí tenemos el instituto especial tenemos niños que son del CBB desde esa edad hay que ir incentivando el deporte entonces yo creo que fuera bueno que el municipio haya un programa ya definido incluso hasta una comisión dentro de ese programa que les ayude a organizar los juegos deportivos en las festividades entonces yo creo que el punto clave es aquí la organización y valorar el deporte yo tengo una idea que aquí Girón está muy atrasado muy nos estancamos Girón no está creciendo para ningún lado en todo sentido aparte de la preparación académica y profesional de los jóvenes es lo único que le va a sacar adelante aquí a Girón es el deporte bueno esperemos organizarnos de mejor forma Lalo tus palabras finales muchas gracias bueno pensar de que estamos hablando hoy espero así sea de una nueva era con respecto a lo que tiene que ver con la liga deportiva cantonal de Girón en ese sentido yo a través de este medio más bien quisiera aprovechar para invitar a todos los clubes que se han perdido con el pasar de los años estamos hablando de un club Fénix Club 27 de Febrero Club Girón Club Héroes del Portete parece que Club Canes Junior Club Deportivo Girón Junior todos esos clubes que en algún momento vivieron momentos de gloria de satisfacción de diversión haciendo deporte que todos de pronto retomemos esta situación y así reforzar la liga deportiva porque hoy está empezando con tres clubes Juanito entonces esperemos de que para el próximo año hablemos de unos dos años liga ya cuente al menos con unos diez clubes porque eso es lo que había antes y hasta más obviamente tendré los diferentes clubes tendrán que hacer lo mismo que hicieron estos tres clubes que hoy forman parte de liga y que es legalizar su situación entonces esperemos de que la nueva directiva cualquiera que sea que entre a la liga deportiva cantonal de Girón saque este barco que se está hundiendo o que está semi hundido lo saque a flote nada más tienes que ayudar los ciudadanos así es así es agradecemos la presencia de los tres panelistas con quienes hemos dialogado sobre la situación de liga deportiva cantonal de Girón que reiteramos el próximo día lunes 28 se elegirá al directorio a las 13 horas en las instalaciones de liga deportiva cantonal de Girón hacemos aquí una pausa regresamos de inmediato con más informaciones